Bueno, pues bienvenidos a este, llamémoslo, curso básico de edición, bueno, este curso de edición básica en Fortnite. Os voy a enseñar, chicos, a editar básicamente las construcciones que podéis hacer en Fortnite, ¿vale? Vamos a empezar por la más básica, que es la pared. Vamos a ver, aquí, está la pared casi completa. Aquí. Vale. La pared básica la podemos editar de varias formas. Lo primero, la podemos rotar, si le damos al botón de... Bueno, lo primero, vamos a hacer una ventana, para poder disparar a los enemigos. Simplemente, pinchamos uno y editamos. Pongamos uno y confirmamos edición, ¿vale? ¿Vale? Esto parece una ventana. Si queremos hacer dos ventanas, lo que hacemos es, al editar, editamos un lado y otro lado. ¿Vale? ¿Vale? Así. Ahora, las ediciones más básicas de los... De los... De los pros, son, por ejemplo... Son, por ejemplo... A ver... Una que sabes hacer todo, ven. Y una siguiente. Si... Vamos a dos... A dos cuadritos... Podemos hacer una puerta. ¿Veis? Ahora, viene lo básico. Bueno... Tú cuando quieres salir, siempre usas la puerta. Pero hay una forma más fácil, que es editando aquí, aquí y aquí. Otra forma de edición es, quitando estos cuatro cuadraditos, nos vamos a hacer un arco. ¿Veis? Ahora, si queremos hacer un... Si queremos hacer solamente una especie de barandilla... Tendríamos que editar todos estos de arriba. Nos queda una barandilla, así. Bien. Segunda cosa para editar. El suelo. Espera, antes de nada. Voy a probar algo. ¿Veis? Pues es una barandilla, más o menos. Así, con esto. Bien. Ahora, vamos a editar... El suelo. El suelo... O el techo, según queramos mirarlo, ¿vale? El suelo. Lo podemos editar... Por ejemplo, si le quitamos... Se nos queda esta especie de balconecito, ¿vale? Si le quitamos las tres esquinas... Si a este le quitamos dos esquinas, nos queda un balcón recto. Si le quitamos solo una esquina, nos queda una... Una terraza en la esquina. Y lo mismo sucede con el techo. Básicamente. Ahora vamos a editar lo más complicado. Que es la rampa. La rampa la podemos editar. A ver... A ver, no, esta no se ve... A ver... Ahora vamos a editar... Ahora, si editamos solo un lado, así, nos deja una escalera así, ¿vale? Vamos a subir a la andilla y todo, ahora, vamos a rotar de nada más. Bien, ahora podemos girar de muchas formas, ¿vale? Es muy básico, ¿vale? Lo que estoy haciendo. Vale, y ahora viene la edición que a mí más me gusta, ¿vale? Que es la del cono, la pirámide. Esto es un cono, ¿vale? Tenemos cuatro formas de edición del cono. Si le quitamos una esquina, nos queda esto. Una pirámide sin un lado. Si le quitamos dos esquinas, nos queda una rampa. Como veis, estoy dentro del cono ahora mismo, ¿vale? Si estoy atrapado aquí, lo que tengo que hacer es evitarlo. Ahí está en una esquina y salgo. ¿Qué pasa si dejamos una sola esquina? Pues nos queda así. Si dejamos una sola esquina, nos queda así. Esta construcción es muy útil cuando... Si queremos salvar a compañeros heridos, nos metemos debajo de un cono y lo que hacemos... Lo que hacemos es revivirlos aquí. Igual que si queremos curarnos... una forma muy efectiva, se hace lo siguiente. Bueno, yo la voy a editar primero, ¿no? Para que cuando lo construya, me salga como... Lo que hacemos es... Lo que hacemos es construir... Lo siguiente. Pared, 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 pared... Pared, 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 pared... Bueno, en este punto no puedo porque está en... Lo que hacemos es mejor en esta zona que es más plana. Pared, 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 pared... Pared, 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 pared... Pared, 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 pared... Y ahora ya que estamos dentro del cono Aquí ya Aquí es donde ya podríamos Revivir a nuestro compañero ¿Por qué? Porque Como veis estamos cubiertos por cuatro paredes Un cono arriba y un techo Y para salir Rubén Ah, para salir Rubén Así siempre También mucho más rápido Bueno chicos Esto es todo en este tutorial Bueno, es una mierda de tutorial, pero bueno Este tutorial para que aprendáis un poquito a construir Una manera de construir y editar Sed buenos chicos